¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? El día de hoy continuamos con el mejor tema de todos, BPCs. Antes de continuar, me gustaría agradecer a las 600 personas que están suscritas, ya que eso significa que somos más de 600 las personas que queremos seguir aprendiendo de ese excelente tema que es AWS, así que si quieres ser parte de ellas, no dudes en suscribirte. Y bueno, no perdamos más el tiempo. Vamos a darle. Si ya están listos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la sección de BPC y aterrizamos aquí en el dashboard. Y para no demorar, nos vamos a ir directo a BPCs y aquí podemos ver las BPCs que tenemos en esta región. Aquí tenemos primero la BPC Default, que es la que AWS crea cuando inicialmente creas una cuenta, solamente que yo le puse el nombre de Default. Para crear nuestra BPC, vamos a dar clic en Create BPC y aquí podemos ver qué atributos tenemos disponibles para modificar. Lo primero que haremos es darle el nombre de BPC Fernanduing. Segundo, vamos a seleccionar un Cider Block. Entonces vamos a elegir el segmento de nuestra BPC y en este caso vamos a ingresar 172.100.0.0 diagonal 22. Vamos a revisar rápidamente en esta página de Cider.xyz cuál es el rango de este segmento. Entonces aquí vamos a introducir mi IP que es la 172.100.0.0 y diagonal 22. Entonces vamos a poder ver que esta es una BPC relativamente pequeña. Va a contar con solamente 1000 IPs. La primera IP usable va a empezar en la .0.1 y la última IP termina en .3.254. De una vez cabe mencionar que las subnets que estaremos creando van a ser de segmento o de rango 24. Entonces aquí si ingreso un 24, vamos a poder ver que mis subnets van a ser de 256 IPs. La primera va a comenzar en la .0.1, va a terminar en la .0.254 y la segunda que estaré creando va a iniciar en la .1.0. Entonces igual 256 comienza en .1.1 y termina en .1.254. Perfecto, continuemos. Para continuar, aquí vamos a seleccionar que no quiero utilizar IPv6 y vamos a dejar el Tenancy como default. Esta opción es para seleccionar si quieres un servidor completo para ti mismo, pero eso te costará una fortuna. O si quieres compartir el servicio con otras cuentas de AWS y esto es la default. Entonces, al menos que tengas algún requisito de que no puedes compartir tu hardware, lo dejaremos como default y continuamos. Podemos ver que los tags se autopopularon, entonces la parte de aquí ya se seleccionó como name y el valor va a ser VPC for Undoing. Vamos a dar clic en Create VPC y perfecto, ya está. Incluso aquí nos da unos detalles adicionales como cuál es la route table que se asoció y cuál es la ACL. Entonces, cuando se crea una VPC, no solo simplemente se crea la VPC, se crean algunos recursos adicionales. Como por ejemplo, se crea una route table que esté asociada a nuestra VPC. Aquí la podemos ver, la route table de Fernanduing. También se crea una network ACL. Aquí la podemos ver. Y adicionalmente un Security Group, que es el Security Group Default que se está creando para esta VPC. Si solamente queremos ver los recursos de nuestra VPC nueva, podemos ir aquí a filtrar y vamos a estar filtrando. Pero aún no aparece nuestra VPC, así que vamos a dar Refresh. Y después de este Refresh, ya debería estar apareciendo nuestra VPC de la de Fernanduing. Entonces, ahora todos los recursos que vamos a estar viendo simplemente pertenecen a mi VPC nueva. En este gráfico podemos ver los componentes que se han creado al crear esta VPC. Podemos ver que por default se crea una route table, una network ACL y un Security Group. Lo siguiente será crear las subnets, así que vamos a ver cómo se hace esta parte. Para crear nuestras subnets, lo primero que haremos es que nos vamos a ir a la sección de subnets. Y como podemos ver, no hay ninguna subnet que haya sido creada o asociada para esta VPC que filtramos. Entonces vamos a dar clic en Create Subnet. Y aquí lo primero y más importante es que tenemos que seleccionar la VPC correcta. Y VPC Fernanduing es la que acabamos de crear. Después de eso, vamos a estar seleccionando nuestra Availability Zone. Y aquí podemos ver diferentes letras, que la US is 1A, 1B, 1C. Y cada uno de estos son diferentes data centers o diferentes zonas de disponibilidad donde podemos desplegar nuestros recursos. Para comenzar, yo voy a estar desplegando en la 1A y en la 1B. Entonces, aquí primero voy a seleccionar la 1A. Y para nuestro CiderBlock, voy a estar introduciendo este valor, que es la 172.100.0.0.0.24. Ese es el segmento de red donde voy a estar desplegando mis recursos públicos. Y ahora para terminar, vamos a darle un nombre. Y te paso un tip. Algo que les gusta hacer a muchas personas es que después de seleccionar el nombre, agregan adicionalmente el segmento de esta IP. Para que cuando están seleccionando diferentes menús, puedan ver cuál es la IP o cuál es el rango de la subnet con la que están trabajando. En mi caso no me gusta hacerlo, así que lo voy a borrar. Y voy a dar clic en Create Subnet. Y aquí está, ya está la primera subnet creada. Vamos a crear una segunda que va a ser mi subnet privada. Y aquí está. Lo único que es diferente es que estoy cambiando el segmento, estoy cambiando la zona de disponibilidad y el nombre. Vamos a dar clic en Create Subnet. Y mi error. Me equivoqué aquí. Esto debería ser 100. Entonces parece que ya está listo. Vamos a dar clic una vez más en Create Subnet. Y esta vez se creó sin problemas. Vamos a eliminar este filtro para poder ver las dos subnets. Y al mismo tiempo tengo que activar el filtro de acá arriba para solamente seleccionar la VPC de Fernanduing. Entonces aquí puedo ver ya las dos subnets que acabamos de crear para esta cuenta. Y antes de continuar, revisaremos algo muy rápido. Si desplazamos la barra para este lado, vamos a poder ver dos valores que nos interesan, que es el autoassign public IPv4. Está desactivado para ambas subnets. Y adicionalmente podemos ver que las dos subnets solamente cuentan con 251 IPs. En el video anterior mostramos que a diferencia de las 256 IPs que deberíamos tener, AWS se reserva 5 de estas IPs. Y te voy a dejar el link para este video, al igual que la documentación de Amazon, en la descripción. Regresando un poco a este valor, que es el autoassign, eso significa que cuando estamos creando nuestra subnet, cada recurso que se cree dentro de esta subnet, se le va a estar asignando una IPv pública de manera default. Y eso es algo que nos interesa para nuestras subnets públicas. Entonces lo que vamos a hacer es que la seleccionamos. Nos vamos a ir acá arriba a Actions. Y vamos a Modify Autoassign IP Settings. Entonces aquí podemos ver que no está habilitado. Simplemente lo vamos a seleccionar y vamos a dar clic en Save. Ahora, con esta configuración ya podríamos lanzar instancias EasyChoose en nuestra subnet y que se les asignen una IP pública. Así es como estamos en este momento. Tenemos nuestras dos nuevamente creadas subnets, al igual que todos los recursos que ya se habían creado anteriormente. Pero, ¿cómo se supone que entra el tráfico a esta PPC? Pues necesitamos crear un Internet Gateway y configurar nuestras Route Tables. Vamos a ver. Entonces, para Internet Gateways nos dirigimos aquí a la sección de Internet Gateways. Podemos ver que no hay ninguna asignada a nuestra PPC. Así que vamos a crear una. En este caso, lo único que nos pide es un nombre para esta Internet Gateway. Vamos a darle uno muy rápido. Y vamos a dar clic en Create Internet Gateway. Aquí parece que ya se creó exitosamente y podemos ver que el estado de esta Internet Gateway es Detached. De hecho, vamos a regresar aquí y vamos a borrar el filtro para otra vez dirigirnos a las Internet Gateways para que podamos ver la diferencia. Podemos ver que la Internet Gateway Default está Attached y la que acabamos de crear está Detached. Eso significa que no está asociada a ninguna PPC en este momento, como pueden ver acá arriba. Lo que haremos es muy sencillo. Simplemente vamos a dar clic y seleccionar nuestra Internet Gateway. Nos vamos a Actions y vamos a darle Attached to VPC. Y aquí vamos a seleccionar cuál es la PPC que acabamos de crear. Vamos a dar clic en Attach y vamos a poder ver que el estado cambia. Cabe mencionar que solamente se puede asociar una sola Internet Gateway a cada PPC. Y que no es necesario preocuparse por la alta disponibilidad, ya que AWS hace que éstas sean altamente disponibles. Entonces, no tienes que temer por cosas como que se caiga una Availability Zone y que tu VPC ya no cuente con Internet. No, éstas son altamente disponibles por default. Con esto configurado, ahora será necesario preparar nuestras Route Tables para poder contar con acceso al Internet. Vámonos aquí a la sección de Route Tables. Y aquí podemos ver la que se creó anteriormente. Una vez más, vamos a activar ese filtro para no equivocarnos. Con ella seleccionada, nos vamos a ir acá abajo a la sección de Routes. Y vamos a poder ver todas las rutas que tiene configurada esta Route Table. Aquí en Destination, significa hacia dónde se dirige nuestro tráfico que proviene desde esta VPC. Y Target nos dice hasta dónde lo estamos mandando. Entonces, en este caso, cualquier tráfico que vaya a ser dirigido a este segmento de IPs, va a ser redirigido al tráfico local de esta VPC. Esto es básicamente necesario para que los recursos que se desplieguen dentro de nuestra VPC se puedan comunicar entre ellos. Si prendo dos instancias, éstas se van a poder comunicar y hacer ping por medio de sus IPs privadas, ya que pertenecen a la misma VPC. Y esta Route Table, esta regla en la Route Table lo está permitiendo. Si ahora damos clic en Subnet Associations, vamos a poder ver que no hay ninguna subnet asociada. Sin embargo, si damos scroll acá abajo, podemos ver esta otra sección que dice Es decir, que estas dos subnets que están en esta VPC no han sido asociadas a ninguna otra Route Table y por default están asociadas a la Route Table principal. Ahora, lo que queremos hacer es crear una segunda Route Table para nuestras subnets que tendrán acceso al público. ¿Y por qué? Porque si a esta Route Table le permitimos que tenga acceso al Internet público, esto podría ser una vulnerabilidad de seguridad, ya que no quisiéramos que nuestros recursos que están desplegados en nuestra subnet privada cuenten con acceso al Internet. Entonces, para evitar esto, vamos a permitir que nuestras subnets privadas se mantengan asociadas a esta Route Table principal. Aquí dice que es la Main. Y para nuestras subnets públicas, vamos a estar creando una segunda Route Table que es la que, en donde configuraremos acceso al Internet público. Entonces, vamos acá arriba y vamos a dar clic en Create Route Table. Le vamos a dar un nombre muy rápido. Y la estaremos asociando con nuestra VPC. Con esto basta. Vamos a dar clic en Create Route Table. Y perfecto, se acaba de crear. Entonces, vamos a regresar a nuestras Route Tables. Y podemos ver que ahora tenemos dos asociadas aquí con nuestra VPC. Podemos ver que la principal es la Main. Es la que se crea por default. Y esta Route Table pública Fernándoing es la que recién acabamos de crear. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dar clic aquí en nuestra Route Table. Nos vamos a ir a Routes. Y vamos a agregar una regla nueva. Vámonos a Edit Routes. Vamos a hacer Add Route. Y vamos a agregar el Internet abierto. Una IP que significa acceso al Internet público. Y esto, este acceso público, lo vamos a estar dirigiendo hacia nuestra nueva Internet Gateway que recién creamos. Y con esto basta, amigos. Vamos a dar Save Changes. Y ahora, esto significa que cualquier recurso que despleguemos que esté asociada a esta Route Table va a tener salida al Internet por medio de nuestra Internet Gateway. Ahora, vámonos a Subnet Associations. Y vamos a editar aquí las Subnet Associations. Y lo que vamos a hacer es que vamos a asociar nuestra Subnet pública con esta Route Table que acabamos de crear. Vámonos de nuevo aquí a Route Tables. Y vamos a poder ver las dos. Si nos vamos a la Main, vamos a poder ver que en Subnet Associations, ahora solamente está la Subnet privada. Y ahora, si nos vamos a nuestra Subnet pública, vamos a poder ver cómo acá en la sección de Explicitly Associated, vamos a poder ver nuestra Subnet pública. En la parte de acá abajo sigue apareciendo la Subnet privada. Más no tengan miedo, esta sigue asociada a la privada, como nos está indicando este mensajito. Perfecto. Ahora lo último que haremos va a ser desplegar un par de instancias EasyTools para probar nuestra nueva VPC. Nos vamos a ir aquí a la barrita de búsqueda. Vamos a escribir el servicio de EasyTube y nos vamos a lanzar hacia allá. Aquí en la sección de instancias nos vamos a dirigir a Launch Instance. Vamos a seleccionar una Amazon Linux TOS. Vamos a mantenernos dentro de la capa gratuita seleccionando nuestra instancia T2 Micro. Vamos a configurar. Y aquí es muy importante que en la sección de Network seleccionemos nuestra nueva VPC. Adicionalmente, la Subnet tiene que ser la pública, ya que la instancia que vamos a estar lanzando va a estar en la parte pública. Y es importante asegurarse de que Aro Assign Public IP está seleccionado como Enable. Si esta opción no está seleccionada para tu subnet pública, significa que después de crear tu subnet olvidaste seleccionar la casilla de Aro Assign IP y es necesario que te regreses y hagas eso antes de continuar. Y con esta configuración basta. Ahora nos vamos a ir a el Storage. Lo vamos a dejar como está. En la parte de aquí de Tags vamos a agregar el de Name y lo dejaremos como Web Server. Ahora vámonos a la sección de Security Groups. Y quizás te sorprenda que todos los Security Groups que habías configurado antes no aparezcan. Y esto es porque los Security Groups están asociados específicamente a una VPC. Y los Security Groups que asocies con esta VPC no aparecerán en otras VPCs como es mi caso. Eso significa que tenemos que crear uno. Le vamos a crear uno muy rápido que se llame SSH Access. Y lo vamos a dejar así como está para la regla 22 con el Source, el Internet abierto. En tu caso no te recomiendo que hagas esto nunca. Te recomiendo que siempre utilices tu IP pública de tu modem o que tu Internet te está proveyendo. Pero esa instancia no va a vivir mucho tiempo, así que realmente no importa. Vámonos a Review en Launch. Vámonos aquí en Launch. Y en este caso no tengo keys creadas en esta región, ya que esa es una cuenta nueva. Así que simplemente voy a crear una key nueva. Y mientras se está lanzando esta instancia en la parte pública, vamos a lanzar una segunda instancia, pero esta vez en la parte privada. Nos aseguramos aquí de cambiarlo a la VPC de Fernanduyn. Y en este caso vamos a seleccionar la subnet privada. Y como pueden notar, esta opción nos dice que no se le puede asignar una IP por default, ya que esa es la configuración que está seleccionada para esta subnet. Y a los siguientes pasos los vamos a dejar igual en la parte de tags. Aquí le agregaríamos un nombre, como si este fuera nuestro DB server, nuestro servidor DB o nuestra base de datos. Y aquí en este caso le voy a crear un grupo también que se llame SSH VPC Ingress, donde estaré cambiando el source para seleccionar mi propia IP, que es la 172.100.00-22. Y vamos a dar clic en Review and Launch. Y perfecto. Entonces en este momento ya tenemos desplegadas dos instancias en esta nueva VPC. Tenemos nuestro web server que está desplegado en la parte pública. Y como podemos ver, nos asignan una IP pública para poder conectarnos a este recurso. En el caso del DB server, este está desplegado en la parte privada y no se le va a estar asignando una IP pública. Como podemos ver aquí, subnet privada. Entonces para comprobar la conectividad, lo que voy a estar haciendo es que me voy a estar conectando a esta instancia de EC2 utilizando el Cloud Shell. Si no sabes cómo conectarte a las EC2, te recomiendo ver mi video. También te lo estaré dejando en la descripción. Entonces aquí estoy en Cloud Shell. Acabo de subir mi archivo .pem a este directorio. Si hacemos el LS, lo vamos a poder ver. Voy a hacer ChangeMod 400 y voy a especificar el archivo .pem. Y ahora simplemente voy a copiar la línea aquí para poder conectarme por medio de SSH. Lo copiamos aquí y me voy a dirigir otra vez al Cloud Shell. Pegamos un Enter y nos va a estar pidiendo si confiamos en esta máquina. Claro que sí. Y ya está. En este momento ya estamos conectados directamente en nuestra instancia de EC2, en la parte pública, en nuestra VPC que acabamos de crear. Entonces, en este punto contamos con esta configuración. Tenemos dos instancias desplegadas cada una en una subnet diferente. Y ya comprobamos que nos podemos conectar a nuestra instancia en nuestra subnet pública sin ningún problema. Creamos y configuramos una Route Table separada para que nuestra instancia pueda accesar al Internet por medio del Internet Gateway. Pero surge una duda. ¿Cómo se supone que nos conectamos a nuestra instancia en la parte privada de nuestra VPC? Ya que esta no cuenta con una IP pública. Y más importante todavía, ¿de qué nos sirve una instancia que no cuenta con acceso a Internet? Digo, ¿cómo se supone que tiene que descargar la paquetería o las aplicaciones que necesita? Pues eso lo estaremos viendo en nuestro próximo video cuando estemos hablando de NAT Gateways y Bashion Hosts. Entonces, eso es todo lo que tengo para ustedes. Si les sirvió el video, por favor déjenme su like. Conceder en suscribirse. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo abajo. Oúnenos a nuestro Discord. Y sin más, nos estaremos viendo hasta la próxima. Saludos. Saludos.